El empresario Carlos Matos podría ser enviado al cárcel de Convita en Boyacá, tras quedarán descubiertas las permisivas salidas por parte del INPEC en la cárcel Apicota de Bogotá. El presidente Iván Duque ordenó en la mañana de este miércoles destituir de forma inmediata al director del INPEC, Mayor General Mario Botero. Mayor General Mariano Botero, por cuenta de una escandalosa burla a todo el sistema penitenciario que venía realizando el preso Carlos Matos, un multimillonario que aceptó el pago de sobornos a jueces. En la decisión administrativa, que es de inmediato cumplimiento, también se estableció la salida del director de la cárcel Apicota, Wilmer Valencia, en la medida de que en esta penitenciaría era en la que estaba recluido Matos y que fue desde allí, desde donde logró burlar todo el sistema. Esta es la primera vez que un jefe de Estado, en simultánea, destituye por orden directa a dos funcionarios del INPEC. Por eso, queda ahora la expectativa de si la policía mantiene o no a Botero o procede a su llamado a calificar servicios. En ese contexto, se confirmó el Ministerio de Justicia, se comenzó el proceso para trasladar al confeso sobornadora cómbita una cárcel de máxima seguridad ubicada en Boyacá y que es conocida por albergar, entre otros, a presos que están listos para ser extraditados. Matos fue descubierto mientras paseaba por las calles de Bogotá en la complicidad del INPEC. La investigación fue publicada este miércoles por Noticias Caracol y ya reposa en el despacho de la Fiscalía. He impartido instrucciones precisas al viceministro de Política Criminal para que esté al frente de las acciones en la picota, porque no vamos a tolerar más hechos tan graves de corrupción como los que vienen ocurriendo en ese centro de reclusión. He designado al coronel Joaquín Medrano a actuar su director del INPEC como director encargado de la institución. Desde el Gobierno Nacional y desde este Ministerio de Justicia, no toleraremos ningún acto de corrupción en ninguna institución pública. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.